¡Se van a la mesa! Lo único que yo quiero, mi alma te necesita Te no quieres seguir, yo me voy a rendir Tu voz no puedo oír, el desgano y la ira Quiero gritar Estoy sin fuerza seco Mi alma pide auxilio Estoy humillado Necesito el amor Yo sin ti Dame de tus manos Devuélveme la vida A pesar de todo lo que hago, tu gracia es infinita Tú eres lo único que quiero, mi alma te necesita A pesar de todo lo que hago, tu gracia es infinita Tú eres lo único que yo quiero, mi alma te necesita Justo cuando pensaba Que no me escucharías Cuando sentía Que me derrumbaría Apareciste tú La luz volverías Me mirabas por la luz Y la mano no me darías No me rechazaste tú No me lo escuchaste A pesar de lo que hice Tú no me encontraste Que me dijo un hijo mío Y lo que te ha pasado No sabes cuánto te amo Cuando te he extrañado Padre lo siento Abúndame de tu amor Quítate de mi corazón Y todo mi dolor Padre sin ti no hay nada Solo frustración Me diste tu mano sin merecer tu perdón Tu brillo de luz Quiero toda la oscuridad Solo tú me das la paz y la felicidad Hijo mío no es fácil Pero te daré mi fuerza Estarás conmigo Te daré de mi presencia A pesar de los desiertos Que le vas a estar pasando A pesar de que muchas veces Tú es bien A pesar de que tantas veces Le falles Su amor y su gracia Siempre permanecerán fieles Tu gracia es infinita Señor Gracias por tanto amor papá Nueva generación en la casa Toda la gloria para Dios Muchas gracias Misiones Muchas gracias Muchas gracias